Muy buenas tardes gente, mi nombre es Martín Prado, estamos en Mar del Plata en lo que va a ser el parque cerrado del próximo triatlón series de Mar del Plata que se va a estar corriendo ahora el 16 de diciembre, a escasos 9 días y les quería comentar que yo los voy a estar corriendo a beneficio del hospital materno infantil el desafío es que es mi primer triatlón y no es poco para mí, realmente es un esfuerzo muy muy grande que estamos haciendo para recaudar fondos para este hospital de niños así que los espero a todos este 16 de diciembre, acá en Mar del Plata con el mar de fondo gracias a todos y nos vemos prontito, suerte